Señores, estamos aquí en su programa Los Sosobrosos. Miren, ¿qué vamos a hacer con el problema de la perversa y el meloso? Eso cada día va de mal en peor. La perversa sigue haciendo cosas que no le favorecen a su carrera. Mientras Rose hoy está rompiendo todos los esquemas, la perversa está dañando su carrera. Una muchacha muy talentosa que puede llegar bien lejos, bien lejos puede llegar ella. Y, Dios mío, así no. Tienes que manejarte mejor, perversa. Entonces, supuestamente, supuestamente, dice Baga Lima, a mí no me digan, me dijeron, me dijeron, dice Baga Lima, que la perversa sigue un acoso contra Yomel el meloso. Ya estaba creyendo que Yomel el perverso. Entonces, la perversa se ha dedicado a perseguir a Yomel el peloso, supuestamente, según dice Yomel, y que él no aguanta, porque ella no ha entendido que la relación se acabó. En un video que salió en las redes sociales, no sé si Villalona lo puso, ella se ve dándole golpe a él. Señores, dándole golpe a él. Por eso es que yo me quillo cuando yo veo las redes sociales, gente dando golpe, mujeres dando golpe, y no pasa nada. Son cosas que a mí me molestan. A mí me molestan. Hay un alto índice de personas, de hombres que son agredidos físicamente, que la gente cree que es mentira, que es una quimera, que es una utopía. No, no es así. Existen mujeres que están agolpeando a los hombres y mira, en el video se ve la perversa dándole golpe a Yomel el meloso. Le dice, yo estaba en la calle y estaba en un corito ahí y mi papá iba. Así mismo dijo la perversa a Yomel el meloso. Venga para acá, venga para acá. Y así fue, le dijo, mira muchachos, va para tu casa, buen freco, buen freco. Entonces, señores, no podemos, no podemos apoyar esa ratería, no podemos apoyar esa ratería. Yomel, pon tu querella, Yomel, pon tu oye de alejamiento, porque si tú no la pones, porque a ti te gusta, te gusta el can, te gusta el can. Y así, no, Yomel, por favor, por favor, Yomel. No. Entonces, llega un momento que Yomel se moleste, se quille y golpea a la perversa. Y de ahí viene un caso más grave, porque después viene Yomel y pierde su carrera. Pues golpe, usted sabe, flaco. Entonces, la perversa, no, no quiere entender que ella es una figura pública, que ya tiene muchos éxitos, que ella está bien ahora mismo en los medios de comunicación, que tiene muchas canciones por delante, que está barriendo. Pero su carrera se está minimizando por su comportamiento. Miren, señores, voy a decir algo. Hay veces que hay gente que tenemos dinero y no tenemos clase, que es lo que dice, o tenemos organización. A veces el dinero no te da la organización. Hay personas que tienen mucho dinero y aún así siguen siendo lo que son. Personas descuidadas, irrespetuosas, que no le importan. La perversa se está poniendo de esa forma. Porque es que no me gusta, flaco, que le den al pobre Yomel. No me gusta. Yomel, un muchacho. Y veo que está tirando, que no viene una tiraera con Rochi. No, tampoco, eso no lo entendí. Yo no entiendo esta tiraera de ahora, como que son como raras. O sea, como que no, no dan como ese sazón de que, coño, pulano, que esto, no. Son raras. Entonces, si no, Yomel, por favor, te pedimos, te pedimos. Pon una orden de alejamiento a la perversa. Porque luego te va a salir caro eso. Te va a salir caro. Y tú vas a decir, ay, mira, me pasó esto. No hay justicia conmigo. Cuídate en salud. Que hay mujeres que te hacen líos. Te inventan cosas. Ya la barriga se fue. Ahora, ya ustedes saben, ya notan la barriga. Yo no sé si la barriga fue. Neto dijo aquí en el programa que esa barriga era falsa. Neto Flow dijo en el programa. Puede ser posible porque el comportamiento de ella está raro. Está raro. No me gusta como ella se comporta. A pesar de que es una de las figuras ahora mismo más pegadas. Ella se está comportando muy mal. Y así no. No, 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 no. Yomel, ponle una querella a la perversa. De hoy en el manejamiento y todo eso. Cuídate en salud, mi hijo. Porque después te va a pesar. Y después va a ser más difícil para ti si eres tú el que coge el gancho y estar preso. Señores, este es el primer tema. Vámonos a una pausa ahí con el top 10 de esta semana. Pregúntale al flaco si tienen el top 10. Si los muchachos tienen el top 10. Ok, ya me voy al master, por favor, allá a la página. A ver qué pasa con el top 10. Top 10. Muchachos, allá. Todavía nada. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a música. Y cuando retornemos, seguimos con más informaciones aquí en Los Osos Bros.